Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Ese día Dios me llenó Ahí comenzamos a predicar A sanar enfermos A libertar endemoniados Mi papá está ahí atrás de testigos A mi casa han ido gente que Dios lo ha sanado hasta decide en nuestro ministerio Y han ido a la casa a testificarlo Yo necesito que alguien que escuche esto Son montones los milagros que Dios ha hecho Y miren las almas que han venido a los pies de Cristo A través de nuestro ministerio Porque para eso me llamó el Señor Ahora que acontece Esa experiencia, esa evidencia Ese encontronazo con el Señor Me cambió Por eso es que yo a veces le digo a la gente Cuando la gente me dice Pastor Es que yo no entiendo Lo que pasa es que todavía no te has encontrado con el Señor El día que te encuentres con Él Tu vida por completo cambia Oh Gloria sea el nombre del Señor Un encuentro con Dios lo cambia todo Pero que pasa Que cuando la gente no conoce a Dios Entonces la gente no le teme a Dios Después de ahí a mi no había que llamarme para orar Ya yo estaba de rodillas A mi no había que buscarme para venir a la iglesia Ya yo venía porque yo quería Porque una experiencia con el Señor Me había cambiado la vida Ahora bien Necesito que alguien me entienda esto Hay personas que han tenido experiencias con el Señor Pero han endurecido su corazón Para no oír la voz de Dios Yo he visto gente en esta semana gritar Yo he visto gente en esta semana llorar Decir Oye ese hombre me llegó a mi allá No fui yo porque yo nada puedo hacer Dios trabajando contigo Y si oyes la voz de Dios No le endurezcas el corazón Oh Gloria sea el nombre del Señor Entonces que pasa Ese tipo de hombre Que son los que adornan la maldad Los adornadores de la maldad de este tiempo Son hombres peligrosos Pero frente a esos hombres Dios entonces levanta a los de él Oh Gloria a Dios Porque Dios tiene su gente No alguien tiene que oírme esto Dios tiene su gente Y la gente que somos de Dios No estamos en los centros de brujería Ni estamos bailando gagá Ni estamos metidos en la discoteca Ni andamos con un arma de fuego encima No estamos atracando ni violando La gente de Dios Estamos haciendo la diferencia Diciéndole al pueblo Cristo te está buscando Tú necesitas encontrarte con Él Aleluya Pero me gusta que usted entienda esto Ese tipo de hombre No solo está allá afuera Me gusta ser claro en esto Yo no hablo de iglesia perfecta Yo hablo de un Dios perfecto Bregando con gente imperfecta De eso que yo hablo Ese tipo de hombre malo Hay de ellos allá afuera Y hay de ellos aquí adentro Ese tipo de mujer mala Hay de ellas allá afuera Y hay de ellas aquí adentro Ahora quiero que me entiendan esto Las que están afuera Y las que están adentro Tienen una cosa en común No tienen a Dios con ellos Oh Gloria sea En nombre del Señor Porque el que tiene a Dios Anda de manera diferente Camina de manera diferente Se viste de manera diferente Habla de manera diferente Porque tiene a Dios El Señor hace que seamos diferentes Oh Gloria a Dios Miren algo Los adoradores cristianos Los predicadores cristianos No somos actores No venimos a la línea de la moda Somos siervos y siervas del Señor ¿Cuál es nuestra intención? Hacerte entender a ti Que al igual que a nosotros Contigo también Cristo quiere trabajar Yo quiero decirte Y quiero mucha atención El primer día cuando hablé de Juan 3.16 Hay algo que me gustó De Jesús y su ministerio Claro me gusta todo Pero hay algo que me llamó mucho La atención de Cristo ¿Saben qué fue? Que impresionantemente Cristo el hombre más santo Más puro Más perfecto El perfecto Que ha pisado esta tierra Es impresionante Nunca fue a comer Con un sacerdote Cristo nunca comió Con un profeta No fue a la casa No fue a la casa de los profetas Cristo Todo lo contrario Se juntó con un grupo De pecadores Todos Dentro de su equipo Tenía hasta un ladrón Malaba Que de lo que entraba Cristo Y Cristo lo sabía A Cristo nada se le ocultó Cristo todo lo sabía Cristo conocía Hasta el pensamiento De la gente Oh gloria sea El nombre del Señor Más sin embargo Quiero que alguien Me escuche esto Cristo fue a comer A casa de ladrones Diga conmigo En casa de ladrones Comió Una prostituta Le lavó los pies Alguien tiene que oírme Esto Y mucha gente Decía Pero ven acá Si él fuera profeta Se diera cuenta Que ella es mujer Pecadora Porque yo quiero Que alguien me entienda Esto El problema De mucha gente Es que siempre Está dispuesto Para señalar Pero nunca Para levantar Nunca para restaurar Cristo no vino A señalar A la gente Cristo vino A salvar Aquello que se había Perdido Para eso Vino Cristo Oh gloria Dios Miren algo Se acuerdan La mujer Que fue encontrada En el pleno Acto Del adulterio Según la ley Esa mujer Había que apedrearla Había que matarla Y ellos Le trajeron Esa mujer A Cristo Cristo Yo no sé Donde estaba El hombre Porque también Al hombre Había que hacer Lo mismo Pero yo no sé Donde dejaron El hombre Ellos aparecieron Con la mujer Sola Como que Solo ella Estaba en fornicación Y cuando ellos Llegaron Donde Cristo Le dijeron Esta mujer Ha sido encontrada En el pleno Acto Ya tú sabes Así que Da la orden Allí estaba Imagínese usted Allí Claro No Allí estábamos Cada uno Con un peñón En la mano Uno le decía A la otra Esa no la Lambemos Hoy aquí Esa de aquí No sale Viva Jesus No te preocupes Que la sentencia De Cristo Va a ser Una sentencia De muerte Porque ha pecado Y Jesús Ni levantó La cabeza Siguió Escribiendo En tierra Aleluya Y le dijo El que Este libre Aquí de pecado Que tire La primera Piedra No No El que No haya Pecado Que tire La primera Piedra Cuando Cristo Vino a levantar La cabeza No quedaba Uno Todos se habían Ido Y a la mujer Le dijo Vete Y no Peques Más Shaya Alguien tiene Que oírme Esto Conozco A un Dios Que salva Que sana Que liberta A un Dios Que quiere Perdonar A los Pecadores Impresionante Ese Era Cristo Yo no Sé Por qué Yo no Sé Por qué Hay predicadores Hoy mandando La gente Para el infierno Cuando Cristo Dijo Yo no vine A condenar Al mundo Yo vine A salvar El mundo Es verdad Que el que No se Convierta Se va Para el infierno Pero yo No soy El que Lo voy A mandar Para el infierno No es A mi Que usted Me va A dar Cuento Un día Créame Que no Pero si Estoy seguro Que si la muerte Le sorprende Y usted No se Convierte Cuando le Pasen La película Y usted Diga No me Predicaron No te Predicaron Te acuerda Aquel Blanquito Hermoso Mira Mira esto El Señor Te va A pedir Cuentas De como Caminaste Y de como Viviste la vida A mi Al igual Que el hermano Que esta a tu lado Tu lo puedes Engañar Pero mírame A Dios No hay Forma De en Engañarlo No hay Forma No hay Forma El esta en Todo lugar Y el todo Lo sabe Ahora bien Nosotros no debemos Sorprendernos No debe causarnos Sorpresa Lo que estamos Mirando hoy Porque la Biblia Lo estableció Ahora bien Cada vez que yo veo Esto Quiero que alguien Me escuche esto Crealo O no lo crea Digan los ateos O no lo digan Los ateos Yo estoy seguro Convencido Que la Biblia Se está cumpliendo Y que el día Que menos Lo esperemos Esos cielos Se van a abrir Y Cristo Va a venir A levantar A su pueblo La gente Que se ha lavado En la sangre Del cordero De Dios Mira algo Pastor Que yo necesito Que yo necesito Para ser salvo Tú necesitas Bañarte En la sangre De Cristo Hay un problema Mi hijo Que Como todos Pecamos Todos estamos Sucios Todos estamos Sucios O